Chiclana volverá a vestirse de gala esta semana para celebrar el Día de la Virgen de los Remedios, patrona de la ciudad. Son varios los actos que se han venido desarrollando desde el pasado mes de agosto para conmemorar este día. En las jornadas de hoy mañana continuará la solemne novena a las 19.30 horas en San Telmo, mientras que esta noche se va a desarrollar la Fiesta de la Vendimia en la Bodega Primitivo Collantes. Ya mañana, jornada previa a la festividad de la Virgen de los Remedios, a las 20 horas será la Misa Sorenne y una hora después se celebrará la imposición de medallas a los nuevos hermanos, mientras que a las 21.45 horas se procederá a la bendición y la ya tradicional Pisa de la Uva, con las actuaciones de Nazaret Compaz y Niño González. Además, durante esta jornada se va a celebrar el torneo de fútbol en honor a la patrona en Novo Santipetri. El viernes, Día de la Patrona de Chiclana, la jornada comenzará a las 7 y media de la mañana con el Rosario de la Aurora. A las 11 será la función principal con la actuación de la agrupación coral Nuestra Señora de los Remedios y una hora y media después dará comienzo a la ofrenda floral ante el Mosaico de la Patrona. Esta jornada de fiesta en Chiclana acabará con la salida procesional a las 20.30 horas, en la que la imagen de la patrona saldrá desde la Iglesia de San Telmo para procesionar por la calle Nuestra Señora de los Remedios, la Plaza, Joaquín Santos, Constitución, Plaza de Jesús Nazareno, Larga, Padre Añeto, Corredera Alta, Plaza Patiño, Corredera Baja, Vega, Padre Caro, La Plaza, Nuestra Señora de los Remedios y recogida otra vez en la Iglesia de San Telmo.